Bueno mis amigos, ya estamos de regreso con detalles mágicos y nuestra invitada, la profesora Alexa de Bautista, disfrutando todos esos momentos Alexa, esas alumnas cuando van para tu taller, no dejan de tomarse el cafecito, de llevar galletitas, yo digo que eso, como tú lo decías en el primer bloque, eso es un antiestrés, compartir la alegría, bueno disfrutar todo, se nos olvida todo. Bueno es verdad, hasta los nietos que es lo que uno adora tanto. Exacto, hasta ellos se nos olvida. Se nos olvida los nietos. Ok, bueno, de verdad que lo mejor mi amiga si estás en la casa aburrida, triste, peleando con el marido, no señor, ponte a hacer manualidad, es más señor, si usted nos está viendo en este momento y tiene a su lado la susodicha, que lo único que hace es echarle broma a usted cuando usted está sentadito leyendo el periódico, disfrutando su béisbol, dígale mija, llame a Alexa y se mete en el curso. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Bueno, seguimos con la explicación, Alexita. Ok, entonces habíamos dicho que el gorro tiene 30 centímetros de diámetro. Muy bien. Y que le vamos a hacer una abertura en la parte que no tiene guata. A ver, yo hice una parte sin guata y hice otra parte con la guata. O sea, que tú forraste uno solo de los lados. Un solo lado. Ok. Este lado que yo no. Aquí tenemos un lapicero. Este lado que yo no le puse guata, voy a hacer esto. Ok. Traigo con cuidado, no vaya a cortar la que tengo abajo. Ok. Le doy un piquito aquí. Ok. Con este piquito sigo. Muy bien. Hay que hacerlo pequeño porque estas telas se hilachan. Ajá. Y como vaya adentro, no tan grande. Ok. Pequeño. Entonces, ¿qué hacemos? Volteamos. De una vez. Ah, muy bien. Sacamos el gorrito. ¿Cuánto tenía de diámetro el gorrito? 30 centímetros. 30 centímetros, mis amigos. Y la guata la van a pegar a un solo lado. ¿Esa guata la pegamos a mano? Sí. Ok. Vean aquí cómo se ve. Ahí está. Es sostener la guata para que no se nos mueva. Ok. Perfecto. No lo pongo en la máquina porque siempre sufre la parte donde están los dientes. Ok. Con el tiempo. Los dientes tuyos no. Los dientes de la máquina de coser. Ok. Porque con el tiempo este polvo que bota la guata se va acumulando abajo y eso daña la máquina. Ah. Siempre es bueno de vez cuando hacer el mantenimiento. Limpiarlo, limpiarlo. Ok. Con un pincelito, ¿verdad? Exacto, exacto. Ahora quitamos todo eso. Sí. Ok. Porque la guata tiene, aunque no lo crea, bastante polvito. Ajá. Le vamos volteando, volteando. Ok. Hasta que pasemos todo. Muy bien. Después vamos poniendo el derecho. Ajá. Como yo les traje esto para que ustedes vieran. Ajá. Cómo era que tenían que hacer. Ok. Después van estirando, van estirando. Lo planchan. Es muy importante la plancha. Ok. Perfecto. ¿Por qué queremos la plancha? Porque después vamos a pasar aquí la máquina al pie de ella. Ok. El pie de ella va a venir aquí y aquí va a venir la costura. Ah. Ok. Todo su contorno como tenemos aquí en la muñeca. Ok. Perfecto. Muy bien. Ahora nosotros les vamos a mostrar la muñequita para que ustedes vean que cómo está el sombrerito. Ajá. Ok. Después yo pongo mis cuatro dedos aquí y voy marcando, marcando. ¿Por qué voy a hacer esto? Para hacer aquí. Un círculo más pequeño. Un círculo más pequeño. Ok. Porque esto es mi alfiletero. Ay, qué bueno. Aquí es donde van a venir los alfileres. O sea, que hasta el sombrerito de la muñeca nosotros lo vamos a utilizar. Exacto. Perfecto. Entonces ya tenemos por aquí el gorro. Muy bien. Entonces lo que habíamos dicho de la tijera, que era así, después la vamos a cerrar así. Ah, lo que nos comentabas que era como un conito. Como un conito de lado. Perfecto. Ajá. Ve, lo que vamos a hacer, este es un portatijera. Lo que vamos a hacer es esto. Doblamos por la mitad. Cerramos por aquí. Ajá. La que quiera puede, después de coser allí, cerrar por aquí. Ajá. Yo lo cerré así. A ver, ¿cómo lo cerré así? No, no le puse doble tela. Ajá. La que le guste, le puede poner doble tela, mejor. Ajá, ok. Ve, yo lo que hice fue cerrar así, así. Ok. La que no quiera cerrar así, cierra así y abre y pasa aquí. ¿Pasa a qué? ¿Una costura? Una costura. Ok. Pero yo quería ir así porque esto. Ajá. Yo lo voy a coser al vestido. Ajá. Entonces, al voltearlo al derecho. Muy bien. Yo me voy a ir al vestido. A ver, para ver cómo queda. Mira cómo queda, esta parte que queda aquí. Como un forrito, ¿no? Sí, sí. Ajá, muy bien. Para poder introducir las tijeras. Vamos a mostrarlo acá para que las amigas, ok, fíjense. Exacto. Aquí cerró la profesora Alexa Bautista, aquí está el otro, el... El otro cosito. La otra línea por donde ella cerró y aquí ustedes lo ven. Claro. Así pueden meter, mire, sus tijeras tranquilamente, pequeña o grande. Ok. Siempre la punta hacia arriba. Ajá. Porque después se nos puede romper aquí abajo. Muy bien, perfecto. Ahora, si no están alfiladas, bueno, cambia. Bueno, ya hicimos entonces esto aquí. Ajá. Ahora viene el cuerpo. Muy bien. Ve, el cuerpo, le dijimos que lo cosíamos aquí. Lo cosí para que lo vean bien. Vamos a mostrárselo. Ve, lo puse este hilo para que lo vean, ve. Ajá. Al coser así. Ajá. Ve, aquí dejo una abertura porque yo me voy a ayudar aquí para meter el pesito. Ok. Porque ella tiene que tener un pesito aquí abajo. Lo demás es puro relleno. Ok, pero cosiste así arriba. Sí, sí, sí. Ah, cerraste. También todo, todo lo cerré, mire. Ok. Que trae bastante adelantado. Ajá. Para que nos dé tiempo. Muy bien, ve. O sea, cerraste los laterales y en la esquina le hiciste... Los laterales. El... como un triangulito. Ok, perfecto. Ve. Para que te quede como si fuera una base. Exacto, exacto. Ajá. Como le hacemos a las bolsas. Ok, perfecto. A las bolsas de papel. Tela. Muy bien. Muy bien. Ve, aquí ya tenemos este. Ajá. Como esto es tela, yo no le puse guata. Ajá. Porque es tela. Si este cuerpo fuera de manta, tenía que ponerle guata. ¿Por qué, Alexa? Porque se estira. Ajá. La manta tiene mucho a estirar. Ajá. Entonces, siempre es mejor utilizar para la base de los cuerpos tela. No, pero sí puede usar manta, pero le hace como hicimos con el gorro. Ajá. Le fijamos la guata en su forma que tenga el cuerpo. Ok, ok, perfecto. Muy bien. Ok. Ah, está bueno ese detallito que nos está dando la profesora Alexa Bautista, que cuando utilicen la manta polar, ya saben, colóquenle, tienen que colocarle guata, pero si es tela, no. 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 Olvídense de colocar guata porque no hay necesidad. Exacto. Aquí dijimos, ¿verdad? Que la medida de, esta es la manguita. Ah, ok. Tú me diste el patrón de la manguita, ¿verdad? Sí. Es una medida. Ok. Aquí está la manga. Ajá. La manga es una, igual que el vestido, son medidas, no es el patrón que unos, así como hicimos con el cuerpo, ¿no? Es por pura medida. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué hago? Le hago zigzag a todo su contorno. Muy bien. El contorno de aquí, zigzag. Ajá. Aquí abajo le puse el ruedo, un ruedito, porque es donde va a ir la manga, la mano, perdón. Ajá. Y cierro el costado. Ok, perfecto. Ajá. Después le paso una rayita para fruncir. Ok, esa manga mide 20 por 20. 20 por 20. Ok, muy bien. Entonces, cuando hago eso de la manga, le voy a enseñar, le paso la manita para enseñarle lo de la manga, ¿verdad? A ver. La manita cortamos así, ¿ves? Marcamos y le hacemos piquetico para que ella, el dedo pueda abrir bien. Ajá. ¿Ves? Así lo van a... Esta como es pequeña, yo tampoco le puse guata, porque es pequeña. Esta no es muy grande. No hay necesidad. No hay necesidad. No hay necesidad. Alexita, una pregunta, cuando tú coses estas manitas, ¿haces el cuadrado, marcas el diseño y luego lo coses o haces, cortas esta forma y te vas a la costura? Yo me voy a la manta, doblo mi manta. Ok. Y entonces pongo mi patrón una vez así y otra vez así. Ok. Y saco un cuadrado. Muy bien. Y ya coso las dos. Muy bien. Entonces después vengo con la tijera y separo la que viene para acá y la que va para allá. Perfecto. Para evitar el que te queden los dos para el mismo lado. Exacto. Y tú sabes también, porque si tú la quitas antes de irte a la máquina, siempre tiende el pie a venirse para acá. Ok. Ok. Y entonces no coses bien. Ok. Es incómodo. Muy bien. O sea que primero lo cozo y después es que lo voy a separar. Exacto. Perfecto. Así cosen tranquilamente. Muy bien. ¿Qué tal les está pareciendo el programa del día de hoy, mis amigos? Es el teléfono de la profesora Alexa para que le envíen sus mensajitos de texto. Si estás en el exterior, porque yo sé que tenemos muchísimos seguidores a través de nuestro canal de YouTube, anoten más 584148073246. La profesora Alexa recibe WhatsApp. Si estás interesada en los patrones navideños que ella tiene, que son una belleza, puedes visitar su Facebook, que es Alexa de Bautista Muñequería Venezolana. O si, bueno, el perfil de Alexa Bautista ya está totalmente lleno, ¿no? Tienen que darle click a me gusta a Alexa de Bautista Muñequería Venezolana y por allí se van comunicando con ella. Exacto. Ok, Alexa. Al voltearlo hacia el derecho, ya tengo mi manita. Ok. Entonces, ¿qué hago? Frunzo aquí arriba. Ah, por eso fue que dijiste que se ha pasado una línea. Una cosita. Fíjese que le puse este hilo fuerte. Este hilo fuerte es tapicería. Ah. Hilo de tapicería. Ok. Y el de abajo sí es un hilo normal. Ok. Para que no se reviente cuando hablemos. Sí, pero yo lo pongo en la bobina. Ajá. Este lo pongo en la bobina. Ajá. Ok, no los dos. No. Ajá. Este, el normal va arriba como siempre. Ok, perfecto. En la máquina. Y en la bobina meto este. Porque si yo voy a templar, no se me va a reventar. Ok, muy bien. No se me va a reventar. Entonces, después yo amarro tranquilamente. Después, ¿qué hago? Fruncen aquí arriba todo, todo lo que le dé. Ok, perfecto. Todo, todo. Que le va a quedar así. Ah, que quede como bien cerrado. Bien cerradito, así bien. Eso es lo que le va a hacer el hombrito. Sí, porque después aquí le vamos a coser. Ok. Al traje. Bueno, ustedes, mis amigos, súper pendientes. Vayan corriendo a buscar un cafecito. Y mientras tanto, nosotros seguimos preparando este bellísimo costurero que sé que les está encantando. Vamos y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!